Mi nombre es Reina Y bueno, elaboro todo este tipo de accesorios desde hace 7 años Comencé haciendo pulseras de listón Realmente eran muy sencillas, eran pulseras de 10 pesos Y de ahí ya fui comprando más material hasta llegar a elaborar collares, llaveros Ahorita ya lo que estoy manejando es en la modalidad de diseñar recuerdos para eventos sociales Y también accesorios para novia Y todo tipo de bisutería En realidad se llama bisutería, pero sí requiere ciertas técnicas Y también tiempo y paciencia La verdad es que desde niña me ha gustado hacer pulseras y todo eso Pero no me dedicaba a cuando yo cumplí 19 Fue cuando pasamos por una situación económica más pesada en cuestión de deudas y todo eso Y fue la manera en la que yo encontré de apoyar un poco a mi familia Porque también en ese entonces yo estudiaba Y entonces por ese motivo comencé a hacer las pulseras y realmente pues hasta la fecha sigo conservando ese amor por lo que hago La verdad es que sí es una satisfacción muy padre O sea, el que alguien encuentre algo que va a aportar Porque cuando tú eliges algo que te vas a poner, al menos yo así lo veo Pues estás pensando, ¿no? Para una ocasión especial o para la escuela, no sé Para mí es algo muy especial o ya sea para un regalo Es una satisfacción muy grande, una sensación pues muy gratificante Hay personas que realmente sí vienen y dicen Ah, mira esto está elaborado a mano Se llevó un tiempo, es único, es elaborado en México Y tienen esa conciencia Y entonces adquieren los productos Pero hay otras personas que te dicen No, véndemelo en 5 pesos o en 10 pesos Y hasta ellos le denominan un valor, ¿no? Y no, realmente yo creo que en la gran mayoría no, no sé, no se valora El único apoyo que yo he recibido es que me dejan vender con una asociación de artesanos Que ven en madera, barro y todo eso en temporadas Es el único apoyo Sí existen programas en los cuales uno puede gestionar ciertos apoyos Pero la, digamos, la mecánica no es difícil Pero hay ciertos obstáculos que no te permiten ¿Por qué? Porque muchas veces favorecen a quien ya está llegando a las autoridades En este caso, como esto No entra dentro de las artesanías a nivel federal Que sería FONAR No entra porque ellos te ponen muchas trabas Que de una artesanía debe de ser netamente desde un recurso Totalmente de la naturaleza Por decir que yo agarro ese pedazo de madera y lo tallo Eso como es 100% materia natural Ya es una artesanía Pero esto al llevar ciertos herrajes o cristales Ellos ya lo, digamos, como que nos discriminan Porque forman parte de nuestra identidad Creo que, no sé, un ejemplo Es que un guerrero Por decir, hay unas artesanías que están hechas de señales Se les llama guaje Lo que aquí conocemos como bules Ellos empleaban eso Antes como trastos, trastos, todo eso Posteriormente se fue adaptando a las danzas Hay danzas folclóricas del estado de guerrero Que utilizan ese tipo de artesanía Entonces es cuando la artesanía entra dentro de nuestra identidad Dentro de los usos y costumbres de una persona De un determinado lugar Eso es donde para mí creo que son muy importantes Además de que nos identifica y genera un sustento también para las personas Yo estoy como invitada realmente Pero ellos tienen una asociación civil ya establecida En la cual salen a vender Principalmente aquí Pero también los han invitado hacia Taxco Hacia otros estados de la república Esa es la finalidad, realizar expoventas También se han realizado Podríamos decir Pues como participación social Se han regalado juguetes tradicionales Hacia los niños del municipio Y también se coopera para el arco De la fiesta de Nuestro Señor del Perdón Como ahorita que viene en febrero Realizamos una cooperación entre todos Y ellos mismos elaboran el arco Se pegan carritos, todo eso Y se tiene la costumbre de que la gente después los arranca Entonces Esa es la forma de trabajar Yo realmente sí le recomendaría a otras personas Que se dedicaran a por si en esto que es mi área Porque al menos si les gusta A mí me gusta por eso también lo hago ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú quieres algo O quieres construir algo Tienes que empezar desde abajo Y eso te va abriendo Tanto tu perspectiva Como la manera en la que vives Y si tenemos una manera de vida Yo creo que más estructurada El país, como les vuelvo a mencionar Mejoraría Entonces en ese sentido No hay que perder la fe En que cuando uno realiza algo Y pones toda tu energía ahí Eso te da Te da mucho En todo sentido No tan solo económico Conoces personas Conoces lugares Y eso te va enriqueciendo De muchas maneras Como persona Como artesano Incluso para compartir tus conocimientos Con los demás Que eso es algo que también nos hace falta Ideológicamente Sí se nos ha invitado En octubre pasado Vinieron autoridades Precisamente de Fonart Y nos llamaron Para instalarnos en el jardín central Hubo un concurso de dulce de pepita No sé si se percataron Realmente sí es feo Porque nos invitaron ahí Pero para diciembre Ya no nos querían dar permiso De vender Entonces ahí cuando dices Como que si te desanimas Pero no te das por vencido Que tienes que continuar Pero generalmente uno es el que gestiona El salir a vender Y en cuanto a la simbología Realmente no No me centro tanto Porque como son ya piezas Que vienen Lo que son las piedritas Ya viene cortado No me centro tanto en eso Ahorita sí estoy planeando Sacar una Una línea con dijes Si en los de yo dibujes Ciertos diseños Y ahí sí ya tendría Una simbología Referente a cuanto A la literatura que me gusta Porque me gusta escribir Entonces ahí sí ya iría Algo más abstracto Digamos O como ya más Artístico Ya podríamos decirlo Esto es como piezas Esos collares trenzados Que están ahí Si te das cuenta La verdad es que No sé cuántas hebras sean Porque mi técnica es Enredar en esta caja El carrete de hilo Y dar 250 vueltas Ya después de eso Yo lo corto Y lo amarro así El paso que sigue Bueno es aquí Hacer esto Meto una argolla grande Y amarro Ya cuando esté sellado Corto los hilos sobrantes Y comienzo a A trenzar Me va quedando lo que es La primera parte del collar Cuando termino la trenza Ya sellé todo Coso las piedras No van pegadas Ni amarradas Inserto una aguja aquí Y voy insertando Si voy insertando las piedras Pero tengo que anudarla Me auxilio también De un encendedor Porque este hilo Al tener cierto nylon Es de nylon Pues sí se Se puede derretir un poco Y eso hace que quede bien Fija la piedra O sea que no se safe O sea que se deshaga el nudo Cada trenza de este tamaño Si se lleva un carrete De esos hilos Esta es una técnica Que apenas aprendí hace meses Es alambrismo Para hacer este pedacito Que se vea Aunque se vea chiquito Aquí lleva Un metro y medio De alambre Este alambre Es de alpaca plateada Este lo consigo En el tazco Porque bueno Ya se dedican A toda la producción De todos estos componentes Lleva cristales Facetados Y estas Que se ven aquí Son ojos de gato Estas son piedras naturales Esta pieza Se trozó Y va a ser originalmente Esta guía Esta guía ya completa Y con todo eso Lleva 6 metros Vean Esta es para una novia Puede ser ya sea En un peinado ostentoso De esta manera O si tiene un cabello Muy largo Se puede acomodar A lo largo De su cabello Y estas ya son Piezas que hago Más sobre diseño Las personas Digamos yo Pienso consultarlas Y ya de acuerdo A lo que elijan Es como yo diseño La pieza Puede ser en colores En tamaños Incluso puede ir Esto montado Sobre una peineta También hago para quinceañeras O para niñas Sí, ya digo en septiembre Tomé esta capacitación Fueron dos clases Ya tenía ciertas nociones Porque si también soy autodidacta Me pongo a investigar Principalmente me auxilio ahorita De internet Estoy en grupos de artesanas Incluso de otros países Y he aprendido ahí Diferentes técnicas Ahorita sigo aprendiendo Solo que son piezas Que espero sacar El año que viene Porque pues ahorita Estoy perfeccionando Y aprendiendo Las técnicas Me ha llegado Un poco de trabajo Por encargo Y pues también Cuando salgo a vender Realmente ahorita Ya me estoy dedicando De lleno a esto Y voy a hacer Pues más promociones Estoy en el diseño De mi logo O sea estoy Con diferentes objetivos Ahora Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!